Bueno, vamos a ver si hay suerte y conseguimos algo interesante en esta carrerilla de Sigue el Ritmo Vamos a ver, el kit de la cuestión de este modo es no bajar de la velocidad indicada aquí, abajo a la derecha Y claro, tampoco nos interesa acabar muy rápido porque cuanto antes avancemos... Aunque claro, este mapa es muy fácil Iba a decir una tontería Pero lo que iba a decir es que normalmente no interesa mucho... Eh, coño A follar por ahí, venga Váyase usted a follar Ala, te jode Cuidado, 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 cuidado Vamos a poner... Ese tío necesita una baja Vamos a masturbarle un poquito Me gustaría darle en el salto, desviarle un poco, algo, eh Sería la hostia ¡Ya voy, hijo de puta! Es que este tío me lo voy a cargar, me lo voy a cargar Y va a palmar Ya verá, ya verá Mira, mira, mira Coño, que tío más duro, este parece un Terminator Ah, ¿cómo coño ha explotado si va súper rápido? Tío Buenas Hola, amigo, ¿qué hay? Vamos, vamos a tener la carrerita o no Vamos, el tío Buenas, que ya voy a por ti, chaval No sé qué coño pinta aquí estos Esos tipos, en mitad de la pista Pero bueno Cosas de rap star, ¿no? Buenas Buenas Es que me lo quiero cargar, en serio Atento, atento Cuidado, cuidado Muy mal lento, más lento Vamos a dejar que pase Hombre, aquí en este modo de juego se vale golpear Uy Ese está a punto de palmar Y bueno Como este circuito es fácil Vamos ya por la vuelta 3 Vamos simplemente a ir a fondo Porque Porque ya te digo, es fácil Las curvas son así abiertas Y va a ver, a ver si El tío ya no nos pilla Y yo creo que el tío también va a terminar la carrera Si no es muy manco A ver, ¿qué nivel es? 126 Bueno, parece que sigue un poquillo manco ¡Mierda! Uy ¡Ah, pero! Mira, acaba de explotar Ha explotado, ¿no? Sí Pues ya estaría ganado Pero bueno, voy a acabar simplemente Para sentirme mejor conmigo mismo Uy Creí que iba a explotar Que estaba expitando Claro, la cuestión es no tocar la tierra Porque la tierra te frena bastante Ahí ya está Simplemente Simplemente era eso Y quédense ustedes Pero ya tienes que limpiar la pista ahora Lo que sea ya ¡Hala! Fácil ¡Fácilote! 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 ¡Fácilote!